...muitreras. Los buitres, a pesar de esa mala fama que tienen, quiero que sepáis que nos prestan un gran servicio. Gracias a su actividad carrollera, los buitres hacen desaparecer los cadáveres de animales que mueren en el campo. Bien por accidente o por enfermedad, evitando así epidemias en la naturaleza. Cuidado cabezas que entra aquí ya el último. Bueno, un fuertísimo aplauso para nuestros buitres.